¡Oh! ¿Qué sonido es ese? ¡Mmm! ¡Extraño! ¡El celular funciona! ¿Por qué están detenidos aquí? ¡Hey! ¿Qué pasa ahí? ¡Eh! ¡Hola, Chase! Un árbol se ha caído y entonces auto ha utilizado el paso y entonces hay que cortarlos con esta sierra para poder... ¿Sí? Para poder pasar. ¡Oh, sí! Hay que cortarlos y sacarlos de la vía. ¡Por supuesto! ¡Vamos a seguir cortando! ¡Hecho! ¡Lo hemos hecho! ¡Ah! ¡Lo cortamos! Pero para sacarlo necesitamos una máquina especial. ¡Oh! ¿Qué tipo de máquina necesitamos? ¿Y qué necesitamos? ¿Un camión de carga o una excavadora? ¡Ja, ja! ¡Un camión de carga! ¡Oh! ¡Y aquí está! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo! ¡Oh! ¡Qué buen trabajo! ¡Ja, ja! ¡Hemos hecho un buen trabajo! ¡Todas las máquinas han pasado! ¡Oh! ¡Hemos ayudado! ¡Muy bien! ¡Vamos a ayudar a otros más! ¡Por supuesto, Chase! ¡Vamos allá! ¡Mam! 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 ¡Un gatito! ¡Un gatito! ¡Mam! ¡Mam! ¡No! ¡Ayúdenme, gatito! ¡Ayúdenlo! ¡Mam! ¡Un sonido por ahí! ¡Un gatito mollando! ¡Vamos allá! ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Necesita ayuda el gatito! ¡Oh! ¡Está muy alto! ¿Cómo lo sacamos de ahí arriba? ¡Ayúdenlo! ¡Es mi gatito! ¡Pero qué necesitamos ahora para bajar al gatito! ¿Una ambulancia o un carro grúa? ¡Un carro grúa! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Wow! ¡Y vamos a ponerla aquí! ¡Oh! ¡Qué buena máquina! ¡Pues bien! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es urgente! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Ah! 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 ¡Ah Estamos muy contentos por haberte ayudado. Y bien, hemos hecho otro buen trabajo. Sí, vamos a ayudar a alguien más. Por supuesto, Chase, vamos a ayudar a alguien más. Vamos conmigo, vamos. Hasta luego. Gracias, amigos. Oh, qué buenas hortalizas. Oh, sí, tengo pepinos y tengo tomates aquí también. Saludos, Johnny. ¿Cómo estás? Oh, saludos, Jesús. Saludos, Chase. Necesito que me ayuden a recoger las hortalizas para llevarlas al mercado. Oh, sí, necesitas ayuda, Johnny. Jesús, vamos a ayudarlo. ¿Y qué máquina necesitamos? ¿Una cosechadora o un camión? Necesitamos un camión. ¡Un camión! Un camión, exacto. Y aquí está. Pues aquí vamos a comenzar a recoger todo lo que tenemos que recoger aquí. Sí, el pepino, el tomate, los tomates, los pepinos. ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! Pero aquí tenemos más. Tenemos las berenjenas y los brócolis. Una berenjena, la segunda berenjena, un brócoli, otro brócoli y por último la col. Oh, recojamos ahora la zanahoria. Primera zanahoria. Segunda, tercera y la cuarta. ¡Uf! Una zanahoria, dos zanahorias, tres zanahorias y la cuarta zanahoria. ¡Oh, cuántos vegetales! ¡Oh, zanahoria! ¡Me gusta mucho la zanahoria! ¡Oh, sí! ¿Te gustan las zanahorias? Pues yo te puedo dar. Pues bien, Chase, vamos a tomar dos zanahorias, pero como las acabamos de sacar del huerto, hay que lavarlas. Y aquí tengo la regadera, vamos a echarle para lavarlas. Así. Pues bien, una para ti y una para mí. ¡Qué buena zanahoria, Johnny! ¡Muchas gracias! Ya el camión va al mercado. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego, camión! ¡Hasta luego! ¿Te gustó el video, eh? Pues dale like y te espero en el próximo video. ¡Chao!